Música 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 Siempre te hagan la vida Las canciones con labia Y aprostar a la luna Yéndolo por los cienlos Un campus de mi suerte En las malas bebidas Daño parteño De mueve la wind Escúchame, goño, todillo Mueve la wind Escapa tu huella Lámpara más Pero pueblo Mil años llevo a esperarme Calle mi sangre Al fin de me Fíjeme Fíjeme Tres deseos Los que tú más quieras Yo de los que encerro Seja tu que sea Al fin de tres deseos Ven para el favor Llave mexicano Desamaneció Al fin de tres deseos Los que tú más quieras Yo de los que encerro Seja tu que sea Al fin de tres deseos Cuenta la tu amor Llave mexicano Desamaneció Al fin de me Al fin de me Al fin de me Música Al fin de me Al fin de me